Era una posibilidad que teníamos pendiente y estábamos muy pendientes de ello. Más que la derrota del otro día, yo creo que duele el empate del Recre a última hora, que son dos puntitos más y viene el Girona el miércoles y podemos recortar otros tres puntos. Después de toda la liga que estamos llevando con todo lo que está pasando, ya te digo, los dos puntitos de Recre y los dos puntitos de Coruña, que se nos escapan en el último minuto, estaríamos ahí peleando de lleno. Pero bueno, vamos a intentar seguir y luchar hasta el final, como hemos dicho siempre. Se tiene que ganar el Girona y se tiene que ganar el Murcia. Tenemos que sacar 6 de 6 para poder pelear hasta última hora, eso es así. Si no, pues bueno, desgraciadamente ya podríamos hablar de otra cosa. Pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y quién nos iba a decir que a estas alturas, pues bueno, aún podríamos pelear, ¿no? Después de, desgraciadamente, de la temporada que llevamos. No, yo creo que el partido del Córdoba, pues bueno, fue un poquito... Está dentro de... Bueno, cuando un equipo está ahí y un equipo está luchando, pues es un resultado que al final, si pierdes, pues está entre paréntesis, ¿no? O entre comillas, como quieras decirlo, dentro de los planes. Pero bueno, está claro que la segunda parte, yo creo que hubo momentos que sí que el equipo pudo reaccionar. Y bueno, de hecho, pudimos hacer algo más, evidentemente. No pudo ser, ya no hay que darle más vueltas. Pero yo creo que es una prueba de que tenemos que intentar salir todos los partidos a ganar. Nosotros tenemos que respetar lo que haga la afición. Si decide, pues, no apoyar el equipo ahora mismo, pues oye, está en todo su derecho y no podemos tampoco exigirle nada más. Porque, bueno, como he dicho antes, los números están ahí. Pero bueno, sí pedimos que hagan un último esfuerzo también. Que, bueno, que aún ahí tenemos una luz ahí, una pequeña esperanza. Y también pedimos, pues bueno, que eso, que lo intenten hasta el final. Y ya, pues bueno, cuando al final suceda lo que tenga que suceder, ojalá sea todo bueno lo que suceda, pues que opinen, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, ya te digo, necesitamos su apoyo. En partidos clave yo creo que ha respondido perfectamente. Y a ver si en estos dos o tres partidos puedes responder igual.